y aquí tenemos a la segunda vaca amigos que está disponible igual es una vaca de primer parto en este caso la cría también es una hembrita maneja casi la misma edad que la otra cinco meses usualmente acá los ocho meses o siete desmadran ves que me llama la atención porque aunque ya sea grande la cría pero se le ve que tiene bastante leche esa vaca casi salió la pinta de la nana negrita es que ese es el perrito que se cree vaca vea y cómerlo y en esta ocasión amigos de esta segunda vaca que precio le pondrían ustedes pueden dejar ahí en la cajita de comentarios cuánto más o menos vale una vaca de ésta en sus países usualmente conocemos en algunos países no hay tiangues sino que se va al corral comúnmente y le gusta alguna vaca se compra así es la forma de tratar acá en el salvador si hay días de tiangue de plaza en el cual ustedes pueden comprar no obstante siempre ciertos tabúes si llegan animales buenos tiangues usualmente se acostumbra más para confianza acá a los corrales y comentarles que estamos desde el corral de penchito eso queda en san josé la fuente en el departamento de la unión así que puede ubicarlo en específico le voy a proveer el número por ahí incluso en la descripción de este vídeo va a estar su número para que puedan contactarlo no lo llamen vía whatsapp porque perdón vía normal porque a veces cuesta un poco pero pueden llamarle directamente a su teléfono o a su whatsapp algo típico también es lo mismo vea vaca con una obra muy suave a la hora del ordeño que facilite el corteñar la verdad hay unas vacas duras que a los amigos no les gusta y lo otro que hablábamos anteriormente de los pezones cortes algo que nosotros que están bien sana de su breve algunas se dan sus arañazos por la espina más alambre y les toque ya te he visto a ti curar algunas vacas pero aquí no vea en esta vaca como esta no hay verdad no hay ninguna que tenga arpullones así está más sanita sale la leche tú nos contabas un poco sobre la edad que llevas haciéndose el trabajo de corralero ya tienes un montón de años ya a tiempo te vemos por acá y qué te han parecido las vacas que tú has visto en otros lugares a las vacas que venchitos pues suele tener acá en su corral la verdad que hay ganaderos que si invierten en cuidar sus vacas alimentarlas si es cierto se va a algo de dinero pero no es de dejarlas perder siempre se tiene que invertir a pesar que una vaca corta porque hay unas vacas más largas como la que vimos anteriormente un poco más larga pero aún siempre es muy buena para la leche así la estoy viendo y es de que hay ciertos tabú vaca corta que no es leche de ver muchos sugures mala en el medio es bien común conocer vacas como la rata jersey que transmite buena cantidad de leche a pesar con una vaca corta así que no es de dejarse engañar a veces cuántas botellas le sacaste de esta vaca ayer 10 botellas y más la que toma el chivo y lo interesante es que ya tiene cinco meses de haber parido su primer cría ya va secando sí y es común ver en la época de verano no sé si me decía penchito que tuve pulso con las vaquillas que tengo porque ya la hice sí porque estos días atrás cuando estaban de tierno estaba un poco de leche ahí probamos la cuajada de dos tetas acá estaba lleno de gran cantidad pero ahora han armado ya que ya eran grandes las frías y esa vaca que se está ordeñando que cruce tiene esta tiene este y la anterior que vimos en el video igual 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 arriba igual 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 esa mascota nunca te deja así vean nunca nunca así la veo que pero ya no están bravos conmigo Aquí cuida el puesto Porque se sabe primero Os voy a mostrarle un poco más amigos Lo que es la cría Pero que ustedes puedan percibirla por ahí Prácticamente es una Becerra a color negra Y acá está amigos Les decía que a pesar que es una vaca corta Su primer parto No obstante da buena cantidad de leche Vamos a ver a Bernardo Que va saliendo con el balde casi lleno Vacas así valen la pena La verdad En su segundo parto Tercer parto Pues Van a desarrollar Van a dar un poco más Hay amigos que acostumbran sus vacas A dos ordeños Aquí comúnmente están acostumbradas A un ordeño Con la cría al pie de la vaca Y lo interesante es que Hoy se les da una porción de comida Por la mañana No se acostumbraba a hacerlo Pero Aunque hay escasez Pero esto es muy bueno Muchos amigos usan esto Fíjate Bernardo De alimentarlas Porque así como se les da de comer Así dan de leche Lo único que aquí Aunque ustedes vieron esto Se está comenzando a darles Por la escasez De pasto en los potreros Pero no fue para que dieran más leche Porque algunos acostumbran eso Me gusta mucho Penchito es una persona honrada En lo que tiene que ver con sus ventas Lo que es malo lo dice Y lo que es bueno Así que aquí les mostramos Una segunda opción Para comprarla Con gusto puede contactar a Penchito Para que puedan tratarlo del precio No son vacas caras Lo caro es comprar malas vacas Así que a continuación Les presentamos amigos Una tercera opción Para que usted pueda comprarla Y sobre todo sacarle provecho Ya que son vacas nuevitas prácticamente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!